Usted está viendo TV San Jorge, el canal de los socañeros. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias. 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 Ahí tiene todo lo que yo buscaba y no se parece a nadie. Ella es única en mi vida y es que no la cambiaría por nada porque solo con mirarme hasta el alma me esclaviza. Y me da rabia ver que se muere por alguien que no hace más que darle un mundo de tristeza. Ella no se imagina que quiero entregarle las alegrías que otro imbécil se le lleva y quisiera que con el tiempo un día se pueda enterar que yo soy quien más la quiere. Aunque me tenga como su comida en mi vida en mi vida. Las hermanas del hogar de los abuelos Nuestra Señora de Torcoroma en su misión de servicio a los más necesitados trabajan incansablemente para brindarles una buena calidad de vida a los ancianos desamparados de la ciudad de Ocaña. Por esta razón tienen planeado para este fin de semana la venta de unas deliciosas ayacas y además están ofreciendo un bono funerario. Tenemos un bono funeral en el cual la persona que va a acompañar a la familia en este momento, que ha perdido un ser querido, coloca su mensaje, expresa los sentimientos, digámoslo así. Y con esta forma ¿para qué nos colaboran? Para el seguro funeral de los abuelitos, para el bienestar del hogar, para el mejoramiento, para no dejar pues es misión tremenda que Dios nos ha confiado. El dinero recaudado será para suplir las múltiples necesidades de los dueños de la experiencia y la sabiduría. Las ayacas tienen un valor de dos mil pesos y el bono funeral cuesta diez mil pesos. Las personas pueden adquirirlas en el barrio La Piñuela, lugar donde se encuentran las instalaciones del hogar. Las necesidades, bueno, son muchas, porque son pañales, útiles de aseo, prestobarbas, jabón desodorante, todo, todo, alimentación, perecedero, si no perecedero, para el beneficio de cada uno de ellos. El hogar se sostiene en su mayoría con los aportes de la comunidad ocañera, por lo que se espera que el llamado sea acogido y así brindar una mejor calidad de vida a los adultos mayores. Con la ayuda del pueblo, con la ayuda de nuestros benefactores, porque cada día se suman benefactores a esta obra. Cada día el Señor va suscitando más personas generosas y bondadosas que prácticamente, como lo decía ayer en un medio de comunicación también, es ver el rostro de Cristo en cada de nuestros hermanos que más lo necesita y que lo dieron todo por nosotros también. Esta es una obra del pueblo y para el pueblo, por eso el hogar tiene las puertas abiertas para que las personas bondadosas se acerquen y aporten su granito de arena, pues como dice la hermana, Dios sabrá recompensar su generosidad. Claro, Él me lo dice en su palabra, ¿no? Aquel que da con generosidad, Él bendice con generosidad, porque no es una obra de nosotras, no es una obra de mi comunidad, es una obra de Dios en el cual Él está mostrando su rostro que sufre. En estos momentos se lograrán parar a 34 abuelitos que han sido recogidos de la calle debido al abandono de sus familias. Pues la mayoría son de la calle, los hemos recogido en la calle, o han venido acá a pedirme cupo. Entonces la prioridad acá, si tengo un estado de 80 o 100 abuelos, es mirando las necesidades y las prioridades de sus abuelos, porque no tengo capacidad para más abuelos. Mucha gente llega a tocar la puerta, la necesidad es inminente, pero sinceramente no tengo cupo, porque si me llega un abuelo, hermano, tengo dónde dormir, no tengo cómo alimentarme, y yo qué hago es decir, no, no tengo cupo, así sea como sea, lo tengo que mantener acá, porque es la necesidad número uno, y es el Cristo que me toca la puerta diciendo, hermana, te necesito. Los abuelitos que comparten en el asilo son personas sencillas, humildes y de corazón noble. Una de ellas es Rufina, que todos los rocañeros conocemos, pues deambulaba por las calles de la ciudad con su compañero David, pasando por necesidades y penurias. A ella la vida le cambió desde que está al cuidado de las hermanas. Por ejemplo, tengo pacientes, por ejemplo, Rufina Ramírez, que todos los rocaños la conocemos, cómo sufría en la calle, cómo era maltratada, era abusada, y podemos ver ahorita cómo está de bien y de bonita aquí, está gorda, como ella misma lo dice. Esta es una labor de servicio voluntario de las hermanas, aunque no reciben remuneración económica por su trabajo, obtienen a cambio algo más importante, satisfacción en su espíritu al poder ayudar a tantas personas y algo que no tiene precio, la gratitud reflejada en los rostros de los abuelitos. Yo digo, ¿no?, como si Dios da el don del servicio, es algo, lo acabas de decir ahorita perfectamente, es algo que llena, que satisface, es algo que uno se siente realizado, desgastar su vida y desgastar su vida por nuestros hermanos más necesitados, es darlo todo por ellos, ¿sí? Muchísimos, hermanos, ustedes corren por aquí, corren por allá, sí, corremos porque esa es la necesidad, tenemos que tocar puertas aquí, tocar puertas allá, porque la necesidad es apremiante. La necesidad está ahí y hay que atenderla como del hogar. Es por este motivo que se hace el llamado a las personas de buen corazón para que continúen haciendo sus donaciones y de esta manera ayudar con el sostenimiento del hogar. Claro que sí, la invitación está en lo que la gente se quiera vincular, nos quieran colaborar, estamos dispuestas a atender y a recibir ese llamado y a recibir lógicamente la donación que la gente nos quiera hacer también, en todo sentido, ropa, víveres, útiles de aseo, sí, todo lo que los abuelos acá lo necesitan, lo requieren. Así que ya lo saben, las personas que deseen contribuir con esta noble causa solo deben acercarse a las instalaciones del hogar, las donaciones son voluntarias y también pueden ir a visitar a las abuelitos, brindarles su cariño y demostrarles que no están solos. ¡Porque ya la mente está! ¡Abrocho! ¡Abrocho! La esquina que yo tenía se fue para la capital, de nada yo quererla fue y no quiso regresar. La esquina que yo tenía se fue para la capital... Gracias. 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 ¡Gracias! 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 la gente es que trae la hija, por ahí se pone la barra, entonces, se dice, hay por ahí, pero, en manos, y, y entonces la gente es que trae el producto para llamarlo, y para la ver la malineta. Sí, 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 sí. Para todos mis seguidores, que me he hecho sabor a cariño, no me pasa que me estamos gritando. Para todos mis seguidores, que me he hecho sabor a cariño. Gracias. 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 No, yo tengo poquito tiempo. Yo tengo por ahí como unos cuatro años. Aquí es el señor Jairo Vega. Sí, me gusta mucho más. Gracias. Este, no, a mí me gustaba la Carranga, yo un momento o otro los vi a ellos y me pareció bonita la música, y le quise aprender y le dije a ellos y el señor me enseñaba y ahí aprendí, y ahí poquito a poco voy aprendiendo cada día más y más. Y le dije a mi grupo allá, entonces ya me di una vida acá en Ocaño, y se va a decidir con el otro grupo de acá en Ocaño, que es el número de grandes ritmos que ya se ha grabado en Cidia, y obviamente va a contar al aire, decidió ese, y yo creo que se me desesperó de hoy y ya voy a poner con el otro equipo, y eso ya fue ahí. Sí, 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 sí. Estamos de competición, de abuelo, es que es que muchas gracias a él, muchas gracias a él, muchas gracias a él, y muchas gracias a él para ellos. Y muchas gracias a él, y ahora que ahora de frente, yo he visto la misma que está, pero es que es el único que yo hago, ¿sí? A mí la verdad es que he visto ahí afuera, porque yo he aprendido mucho, y se aprendió a hacer aquí para él, que él no estudió mucho, le sacó adelante, y le dio mucho, le he hecho adelante, que nunca fue atrás, le he hecho adelante, todos los niños, en la noche, en la cultura, muchas gracias. 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 Senadores. Gracias. 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 Estamos en la carrera 13 número 953 calle del dulce nombre. a san ropa les desea un feliz día del padre paris floristería eventos y decoración los mejores arreglos en flor natural o artificial con un toque especial y único organización de eventos bautizos bodas primeras comuniones cenas románticas cumpleaños alquiler de arreglos alquiler de arreglos y denseres para decoración desayuno sorpresa peluches chocolates y muchas cosas más los esperamos en la calle de las notarías calle 12 número 11 43 teléfono 5 69 56 13 full moda j y l un sitio donde encontrarás prendas con todo el estilo y las últimas tendencias de moda para la mujer de hoy que le gusta verse y sentirse bien vestidos para toda ocasión enterizos blusas camisas chaquetas jeans y mucho más a un excelente precio y con la mejor atención visítanos en la calle 11 número 11 26 full moda j y l siempre a tu estilo latinos llega para el servicio de todos los socañeros que les gusta verse siempre bien cortes para damas y caballeros dibujos arreglos de barba queratina tintes mechas rayitos mechas californianas cepillado planchado peinados maquillaje depilación en cera pigmentación de cejas manicure y pedicure encuéntranos en la calle 11 número 16 11 diagonal al parque de san agustín no más colados en el sisben déjale la oportunidad a los que la necesitan departamento nacional de planeación todos por un nuevo país paz equidad educación el sábado 10 de junio estará celebrando 15 años de existencia silvia juliana santiago hija mía el tiempo ha pasado volando y me parece que fue ayer cuando eres una recién nacida ya sé que eres una mujercita y que a tus 15 hermosos años eres una persona madura vive feliz este día tan especial porque hoy estamos haciendo realidad tus sueños de ser nuestra princesa así que sonríe sin parar y llena nuestros corazones de alegría recuerda que te amamos mucho con motivo de tus 15 primaveras tus papitos orlando y ya jaira y tu hermanito julián felipe te desean el mejor de los días y le piden a dios que te colme de mucha salud para que este sea solo uno de los muchos cumpleaños que celebres en tu vida dios te bendiga hoy mañana y siempre usted está viendo tv san jorge el canal de los socañeros muy buena noche valladupar primera vez que estoy aquí y me siento muy feliz de veras muy feliz estar aquí al frente de ustedes público tan maravilloso como lo es mi linda valladupar los quiero mucho a todos y bienvenidos a los visitantes a todos los turistas a todas las personas que vienen al festival vallenato con mucho cariño aquí tienen un hijo más que siempre estará conmigo en la pata y en la vuelta quiero que comprenda que toda mi vida es tu hay que dicha que fortuna encontrarte a ti mi reina no puedo negar mirarte y que se te alegre la vida de mi beso te agradece porque la verdad que mi vida no le cansa esta palabra sino al amor que ella lleva deja que te meta que tú es la para que siempre me quieras es que tan grande lo que siento que no encuentro la manera es decirte que en mis sueños tú te cuentas de mi mera oye ya lo que te digo mi futuro está contigo en la mala y en la buena oye ya lo que se leen oye ya lo que se leen Música Yo quiero que me reciban a mi agrupación con mucho cariño Vosotros vienen, ellos vienen desde Cartagena a tocar conmigo acá Yo soy el hijo de ustedes y mi compañero Juanca Ricardo Compadre, regálenmele un pase a la linda Valladolid En pleno festival, ¡bóngalos a ver! Música 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 Oye Oye, 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 oye Música Y tiene los detalles que de una mujer me gusta Y a nadie le queda en duda Que mi vida te queda en paz Sabe comprenderme Porque conoce mi gusto Y siempre que estamos juntos Feliz vivo por tenerte Solamente que he encontrado a la reina de mis sueños Ay, que orgullosa se siente de saber que soy tu dueño Que no se cambia por nada Así lo mismo yo siento Pero con todo quiero contarle que conmigo a mi amor estero Música Ella es la llanta de la mujer Y por ti nunca la cambió Y si otra llega y se mete Desde aquí no la despacho Porque solo tú me entiendes Sabes que es así en mi amor Oh, 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 oh Ya no te da esa que transforma Y sentir que siempre estará conmigo En la mano y en la puerta Quiero que comprendas Que toda mi libertad Ay, que brinda Que fortuna Encontrarte a ti Mi reina, y la, y la Encontrará en la En la forma Y sentir que siempre estará conmigo En la mano y en la puerta Quiero que comprendas Que toda mi libertad Ay, que brinda Encontrarte a ti Mi reina Cuando Juanca Ricardo haga el pase Yo quiero que saquemos los pañuelos Los sombreros Vamos a hacerlo por la paz de Colombia Que se refleje desde aquí en el Festival Vallenato Que nosotros somos pacíficos Y nosotros los vallenatos creemos en la paz Arriba todo el mundo Arriba, arriba, arriba ¡Eso es muy bien ¡Eso es muy bien, mañana! Arriba, arriba Usted está viendo TV San Jorge El canal de los socañeros 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 ¿Nana, y los camarones deben permanecer congelados hasta que se vayan a usar? Cuando los vas a usar es que los descongelas Y no hay que descongelarlos prácticamente Los echas en una sartén, los echas a mantequilla Los ponemos en fuego alto y empieza a descongelarse Y empieza a recoger Nana, ¿cómo sabemos cuáles camarones están precios a la hora de comprar? ¿Cuál es el tip que le podemos dar a las amantes de casa? Que estén bien congelados, que el color tiene que ser blanco o blanco Si tienen ya otro color ya no Y no recomiendo los camarones, pero cocidos no me gustan ¿Cuánto tiempo podemos tener camarones en la nevera sin usarlos? Y pueden estar perfectamente Estando bien congelados, pueden durar hasta un mes Estando bien congelados Que no tengan descongelación de otra vez congelados Porque ahí sí se ve Perfecto Bueno Nana, una receta bastante sencilla Que en la casa la podemos practicar para recibir una visita Y quedar súper bien Sí, para una media tarde puede ser Perfecto, entonces vamos a probar Este tipo de camarones al estilo turín, al estilo Nana Y yo te voy a decir como que Ok Nana, en verdad quedó muy rico Y el camarón se le siente a lo que me dijiste al principio El ajito Cuando los... Se saltean Exacto, cuando los saltean Cuando los saltean Nana, muchísimas gracias por haberme acompañado de la maquina sin salaventura Y un saludo para todas aquellas personas Y para que lo visiten aquí en Turin Gracias a vos por la invitación Mejor dicho Y ya saben, a todas las personas Lo esperamos en el Centro Comercial Santa María En el local 2, Turin 7 Para que vengan y disfruten este hotel de camarones Y muchas recetas Perfecto, nos vemos otro día con más recetas Chao Chau 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 Gracias. 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 Heavy-tub currency. Ope-ga! Release-tub-ie. Easy-tub-ie. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 ¿Cuánto tiene que hacer de azúcar? En la azúcar tenemos 160 gramos de azúcar. Ahí está perfecto. Ahí está bien. Bueno. Ahorita le agregamos 30 gramos de sal. Nada más. Si quieres, te ayudas. 30 gramos. Una pizquita. Es algo muy reducido. Va a estar bien. Ok. Y luego agregamos la mantequilla. 130 gramos de mantequilla. Más o menos esto. 130 gramos de mantequilla. Y luego le agregamos la levadura. Este es el producto que hace que el pan aumente su tamaño. Su tamaño. Sí. Son 35 gramos de levadura. Y luego le agregamos 100 gramos de huevos. 100 gramos de huevos. ¿Eso viene siendo cuántos huevos? Eso viene siendo dos huevos nada más. Ok. Un huevo tiene un promedio de 50 gramos. Ajá. Y ya esto lo batimos junto con la harina y le agregamos el agua. Ok. Y ya tenemos la planta. 520 gramos de agua. Listo. ¿Y eso se lo he hecho? Correcto. Se mezcla todos estos ingredientes que tenemos acá. Y tenemos que revolver. No sé si te quieras... Hay que manipular obviamente. Hagámosle. Pero usted me ayuda. Claro. Revolvemos todo acá tú. Primero batimos un poco acá. El azúcar, la sal, los ingredientes que tenemos aquí. Ok. Ahí ya podemos adicionarle la harina. ¿Toda de una vez? Sí, la puedes agregar todas. Está. Bueno, ¿cuál es el paso a seguir? Bueno, aquí ya tenemos una pasta ya homogénea, entonces vamos a darle el proceso de empastado. El crobasano es un producto que se caracteriza por ser hojaldrado. Tradicionalmente se llama así, un producto hojaldrado. Lleva un promedio de 850 gramos de hojaldrina y se le dan unas cuantas pasadas por esta máquina y luego se hace un procedimiento de empastado. ¿Ok? Vamos a hacerlo. Aquí como podemos ver, ya tenemos una masa completamente lista para agregar lo que tiene que ver con lo hojaldrina y hacer hojaldrado. Bueno, después de tener la masa sí, ¿con qué seguir? Bueno, ya aquí tenemos la masa completamente hojaldrada, entonces ya vamos a esparcirla en la mesa. ¿Con el proceso? ¿Con un rodillo? ¿Con un rodillo? ¿Me quieres ayudar? Vamos a ver. ¿Todas de una vez? Sí, primero la alargamos de allá, más o menos hasta por acá. Ok. Prita, tratamos de enrollar la masa. Es una masa que queda muy bonita para trabajar. Adharinamos un poquito más. Y ya tratamos de enrollar un poco mejor. Bueno, ya teniendo toda la masa aquí preparada, vamos a hacer los cortes. se lo dejo porque yo para el punto sencillo dígame la medida por dos días más o menos calculándole aquí no le dije que no era buena para el pulso si ya no está perfecto se corte y aquí por si no hacemos como el pez y de tránsito wilder cuantos años se llevó a ser trabajando en esto de la panadería bueno yo tengo un promedio de 20 años en el mundo de la panadería aquí vamos a porcionar ya tenemos que hacer más o menos 90 cortecitos para que es el promedio de productos que tenemos ahora si nos dirigimos a realizar el croissant a realizar el croissant es un producto que es muy tradicional muy antiguo y muy fácil de elaborar y aprende esta es la figura bueno yo creo que están bien vamos bien vamos bien unos 50 intentos más y ya damos bueno wiler ya después de eso lo único que queda es pasar al horno si ya aquí esperamos un promedio de dos horas y media a tres horas que el producto tenga el proceso de fermentación y se agrega al horno se mete al horno y tiene un promedio de 170 180 grados y por ahí un promedio de 25 minutos en el horno yo lo aseguro que van a ser los mejores croissant porque hay que probar los diseñar wiler muchas gracias por dejarme colocar bien sus zapatos y por enseñarnos un poco de todo el arte que usted realice de todo este trabajo que hace día a día ok muchas gracias a ti por tenernos en cuenta ok bueno y bueno y estaba el trabajo de nuestro querido wilder hoy unos zapatos de pues un trabajo bien arduo aprendiendo a hacer croissant es aprendiendo todo este arte de la panadería bueno tatiana pasé la prueba ya aquí ayudándole a todos los trabajadores muchas gracias por dejarnos entrar hasta la panadería y colpan y mostrarnos todo este trabajo que ustedes le llevan a los socañeros claro que si no con ustedes gracias por venirnos a visitar y con mucho gusto acá lo que se les ofrezca ya saben toda la variedad en panadería dulcería repostería en lo que le podamos ofrecer aquí los esperamos bueno ahí está la invitación entonces para que vengan y prueben estas delicias que ofrecen en y colpan yo los dejo pero nos volvemos a ver en otra sección de los zapatos de pues bien se va a ver en otra sección de los zapatos de Gracias. 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 Hola, queridos televidentes del canal comunitario TV San Jorge, el canal de los Ocañeros. En esta tarde, queremos bendecirte en nombre de Dios, en nombre de Cristo Jesús, con la fuerza, del Espíritu Santo, que sea el Señor quien te acompañe en tu trabajo, en tu oficina, en tu negocio, en tu casa, en la calle, en el camino, que sea el Señor quien te proteja de todo mal y de todo peligro. Para esta tarde de viernes ya se nos acaba la semana y queremos regalarte un compromiso y que tú junto con nosotros podamos cumplir estos dos compromisos. El primer compromiso es asistir a la Eucaristía, o por qué no decirlo, asistir al culto. Quien no es católico, es cristiano, puede ir al culto y puede compartir allá con el sacerdote, con el pastor momentos de oración, asistir al templo, allá donde tú te congregas, hermano o hermana. Y en esta experiencia regalarte un espacio de oración, recuerda, es necesario congregarnos, es necesario asistir y en estas congregaciones donde compartimos la palabra y nosotros como cristianos católicos donde compartimos el cuerpo y la sangre de Cristo unidos a nuestro sacerdote, unidos al misionero, a la persona que está allí orientando la asamblea, podamos nosotros encontrarnos con Dios. Recuerda, asistir al templo este fin de semana. Y como segunda palabra, segundo compromiso es realizar una obra de caridad. No tiene sentido asistir al templo, hacer oración, no tiene sentido compartir la palabra o predicar si nosotros no hacemos obra de caridad. Recuerda, aquí en Ocaña tenemos muchas personas enfermas, tenemos gente en la cárcel, tenemos muchas familias en las invasiones o asentamientos humanos. Allí hay ese espacio de misericordia para que tú y yo podamos realizar una obra de misericordia. Dos palabras, dos compromisos para este fin de semana. Asistir al templo, a encontrarnos con Dios y realizar una obra de misericordia. Bendiciones para todos. En Sala 20 compartimos con vos, en Sala 20 se centra tu atención. Aprendes, jugas, conoces, compartís y más, porque en Sala 20 estás... ¡Aaah!